Esta es la tarde en el continente americano, cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Embajadora Arria, la entrevista, hablábamos para quien nos sintoniza en este momento en relación a la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que hoy entregó el informe sobre los resultados del examen periódico universal al que fue sometido Venezuela. Hizo 148 recomendaciones, 95 fueron aceptadas y 10 fueron asumidas como compromiso voluntario. Esto como contexto. Señor Arria, integrantes de la mesa de la unidad como Delsa Solórzano, por ejemplo, calificaron el informe de Venezuela ante la Comisión como vergonzosa y despegada de la realidad. ¿Cómo vio usted los datos revelados o presentados ante la Organización de Naciones Unidas? Sin la menor duda, esa descripción que hace Delsa es correcta. No solamente correcta, por ejemplo, vuelvo al caso, originalmente yo te decía que el informe estaba descalificado por dos conceptos fundamentales. El primero porque no es un informe del país, es un informe del régimen venezolano sobre sí mismo. En el segundo, que el propio presidente de la República públicamente dice, voy a enviar a mi equipo de grandes ligas. ¿Y cuál es ese equipo? Nada menos que a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y la fiscal. Dos poderes que se supone que controlen al Ejecutivo. Eso solo era más que suficiente para descalificarlo. Esa es la primera vez, he hablado con muchos embajadores, que en la comisión anterior o en el Consejo se presente un presidente de la Corte Suprema o un fiscal a defender un régimen, cuando lo lógico es que estén para controlarlo. Los datos, por ejemplo, y te quiero repetir lo de Brasil. Brasil, en su lenguaje muy diplomático, dijo, primero alabó un poco a Venezuela, hablando de la reducción de la pobreza, que por cierto podemos hablar de eso, y luego dijo, la preocupación, hay que preocuparse por el tema de profundizar el tema de la justicia, sin la cual no hay derechos humanos. Que le digan a un país como nuestro eso, de un país como Brasil, como por supuesto se lo han dicho Noruega, Canadá, Alemania, Francia, Suiza, eso es realmente una condenatoria internacional. Y no nos olvidemos, Daniel, que ese lenguaje de las Naciones Unidas es un lenguaje muy cuidado, cuando dicen evitar la criminalización de la justicia. Los que están diciendo, acaben con la persecución de los disidentes, no le quiten los derechos a la gente que tenga una opinión contraria. Lo dicen de una manera mucho más elegante, pero todos entendemos perfectamente de qué se trata. ¿Cómo? Yo le escucho, embajador Arria, escucho a Delsa Solórzano, a Rocío Sanmiguel, y luego me voy a lo dicho por el canciller Maduro o a lo dicho por el presidente Chávez, en relación a que han salido bien de esta presentación, ¿cómo compaginar estas dos realidades? Bueno, salir bien significa que no los apalearon en Ginebra, de que no los pitaron los embajadores, de que no pasa, porque eso no sucede en el Consejo de los Derechos Humanos. Lo único que salió bien del régimen venezolano fue que llevaron a la magnífica orquesta Simón Bolívar de los Jóvenes Venezolanos a dos conciertos en Ginebra. Pero yo he dicho que ni siquiera que hubiesen tocado música de Wagner podían tapar lo que significa la situación de la violación de los derechos humanos en Venezuela. No nos olvidemos, Idaña, que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene acumulados tantos casos sobre violación de los derechos humanos en Venezuela que yo he llamado Hugo Chávez el triple coronado de las violaciones, ya no solo a nivel de la región, sino a nivel internacional. El número, como decía Rocío San Miguel, de 148 observaciones a un país como Venezuela que en el pasado nunca tuvo esa mácula, es realmente una vergüenza que le impone el régimen venezolano al pueblo venezolano. Y siempre hablan que están defendiendo al pueblo venezolano. No, ellos están defendiendo un régimen que se ha apropiado del país y que ha abusado de los derechos de los venezolanos, como la comunidad internacional ha tenido absoluta oportunidad de observar y por supuesto de censurar. Doctor Arria, ¿cuál cree usted que sea la percepción real de Venezuela dentro de la comunidad internacional? Hoy por hoy. Yo oía a Hassam, tengo que caer a la tentación, oía a Hassam cuando comentaba lo de Siria y contuvo esa Venezuela asociada a los peores regímenes del mundo, regímenes criminales como el de Gaddafi, como el de Assad, como el de Ahmadinejad, como el de Zimbabue. ¿Es realmente el perfil de un país que ha sido trasladado, de un país que era defensor, promotor de los derechos humanos, de la dignidad del ser humano, asociado a las peores causas de la humanidad? Es realmente, es una carga que el señor Chávez le ha impuesto de sufrimiento y de desprestigio a todos nosotros los venezolanos y que pagaremos un altísimo precio por estas realidades. Cuando usted refiere, y ya esta es la última pregunta que le hago, doctor Arria, cuando usted refiere que pagaremos un altísimo precio, ¿qué significa esto? ¿A qué usted se está refiriendo? Venezuela fue, durante los 40 años de su democracia, un país asociado a las mejores causas de la humanidad, un país de consenso, de conciliación, que nos hizo escalar posiciones en el mundo entero, siempre sin ninguna oposición y con gran reconocimiento. El precio que pagaremos de los 193 países que forman la comunidad internacional, todos no nos siguen diariamente, pero observan este tipo de realidades. Y cuando vengo a un país riquísimo como el nuestro, que han utilizado toda esta abundancia realmente para vulnerar los derechos de los venezolanos, en vez de darle oportunidades a los venezolanos, y a crear una imagen de un país, repito, asociado a regímenes, no solamente criminales como es el caso de Gaddafi, sino terroristas también, incluso, como es el propio caso de Irán, o vinculados a Cuba, a Nicaragua, a Bolivia, tal vez a las peores causas de la democracia en la región, dan un cuadro irreal de lo que nosotros somos como país. Nosotros somos un país muy superior al régimen del señor Hugo Chávez. Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU, muchísimas gracias, doctor Arria, por acompañarnos desde nuestros estudios en Nueva York. Muchas gracias. Tengo que ver una buena tarde. Tengo que ver una buena tarde.